Ya venía con una serie de 5 más. Me asusté muchísimo y se los comenté, se lo ven en el hospital. Este, fue una etapa muy dura para mí, muy dura. Luciano me decía, mamá, no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti? Dicen que más vale prevenir que lamentar. Y esta parece ser la premisa que mantiene en su vida Leti Calderón, porque ella ya decidió poner en orden su testamento. Tuve dos eventos en la madrugada que me estaba ojando. Y es que aunque ella solo tiene 54 años, Carmen Leticia Calderón León decidió poner en orden sus cosas y firmar su testamento después de experimentar lo que parece haber sido un ataque de pánico. Yo me muero de que no puedo respirar o me muero de un impacto. Y es que recientemente la actriz mexicana reveló en una entrevista que después de haber lidiado con algunos percances de salud, durante una noche sintió que no podía respirar al grado de pensar que perdería la vida. Corría a firmar mi testamento, hablar con mis hijos. Fue entonces, desde aquel momento, cuando sintió que iba a perder la vida. Y la actriz decidió hablar con sus hijos y les dio instrucciones sobre lo que tienen que hacer si ella llega a partir de este mundo. Yo siempre he sido muy ordenada y he tenido mis cosas claras. Además, fue entonces que firmó su testamento, todo con el fin de no dejar percances legales o incluso que sus hijos se queden sin un lugar donde vivir cuando ella ya no esté. Es por eso que a partir de esta mala experiencia, optó por firmar entonces este documento, donde en caso que ella llegase a faltar, todas sus pertenencias pasarían a manos de sus hijos, Luciano y Carlo Collado, fruto del matrimonio que ella sostuvo con el abogado Juan Domingo Collado, de quien se divorció en el año 2010 luego de permanecer juntos por ocho años. De esta manera, el siguiente objetivo de Leticia Calderón es lograr que sus hijos puedan reunirse con su padre, quien, como todos ustedes saben, lleva al menos tres años privado de libertad por los presuntos vínculos con organizaciones irregulares y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por el momento entonces también se sabe que la actriz cerrará el año sin ningún proyecto profesional para regresar a la pantalla, pero con el deseo de que pronto algún productor vuelva a contemplarla. Además, también hay que destacar que debido a los gastos que ella tuvo que vivir durante la situación sanitaria, derivada de la enfermedad de origen chino, Leticia Calderón se vio obligada a vender un departamento que tenía en el puerto de Acapulco, Guerrero. Pero sin embargo, ella siempre ha sido una mujer bastante organizada y así lo ha dejado en claro. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.